gol 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 nuevamente julio 2 por 0 se cayó allá hay minutos para el equipo el combo jota jota con el balón ¡Suscríbete! ¡Bájalo, bájalo! ¡Bájalo, bájalo! Un poquito más atrás, un poquito más atrás, un poquito más atrás! Un poquito más atrás después de ir a... ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Se partió por abajo! ¡Me sigue amarrándome con la pita grande! ¡Mucho, mucho! ¡Se partió abajo! ¡Se partió por abajo! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Lo tienes atrás, Julio, lo tienes atrás. Te mira, con mira, Julio, lo tienes atrás. Eso es la pelota, eso es. Sin falta. Ya, ya. La cuarta para el equipo, el combo. Se salva alianza el tercero. Lo lleva. Ya, listo, listo. Este parece a mí, pero ahí va el otro. Mano. Marcello. Esta es la que no hay que hacer, pero Marcello la cerró. Marcello. Marcello. Marcello, de vuelta. Marcello, recibe de vuelta. Marcello, recibe de vuelta. No, no, no. Quieto. Ya, déjalo, déjalo. Que ahí no pasa. Ni falta, la pierde. Ahora. Sigue, sigue, sigue. Ya, ya, ya. ¡Dásela, esto! ¡Esto tiene que ser tú también, Marcelo! ¡Dale, juez, juez! ¡Ya, ya, ya! ¡Bien, bien, bien, bien! Dos por cero, gana Alianza MLG de amarillo, blanco y negro. Ahí va. Pato con el palo. ¡No, no! Tienes que salir tú, Isa, ¿oíste? Se le fue muy larga, ¿no, beño? ¡Ey, Castro! ¡Mira, Castro, de este lado! ¡Muy bien! ¡Isa, tienes que marcar, Isa! ¡Tienes que ayudar! ¡Tienes que ayudar, Isa! ¡Isa! ¡Le vi con el balón! ¡Cuarenta alianzas! ¡Eso, Isa! ¡De ahí! ¡Para ahí, Castro! ¡Para ahí! ¡Buena, buena, ahuera! ¡Ah, Carlos, de este lado! ¡Aquí va! ¡Para ahí, Castro! ¡Este la bancada, Dios! ¡Que te la pongas! ¡Ahí va! ¡Emano, Rey! ¡Emano, Rey! ¿Cómo está usted? ¡Bien, amigo! ¡Bien! ¡Una leyenda aquí, saludando, eh! ¡Para ahí, esto! ¡Para ahí, esto! ¡Agárre, mamá! ¡Márense! ¿Qué pasa, Isa? ¡Para ahí, mamá! ¡Hasta la marca! ¡Oh, la marca! ¡Garra, Marca! Tiempo de juego ahí Queda un minuto por jugar Alianza gana 2 por 0 Busca el descuento Alianza MLG Va Eugenio Está intentando bastante de afuera J con el balón Pega en el palo pero el arco grande No vale nada El técnico es el combo Si señor Muy bien Se va a acabar Yo creo que aquí ya Finaliza el partido El primer tiempo Bueno esta es la cancha La pestañita El barrio Vallejo En la ciudad de Cicelé Finaliza el primer tiempo Alianza MLG Pierde 2 por 0 Contra el equipo El combo Se va a iniciar el segundo tiempo Cuarto de final Alianza MLG Alianza MLG Amarillo El combo Un uniforme azul oscuro La transmisión en vivo No se pudo hacer Muy alta la temperatura El operador de datos No colaboró Y mucho menos El dispositivo Ya Gatros Batalla Está en carro Ya Ya Gatros Ya Gatros Ya Gatros Ya Gatros Ya Gatros Julio Ay Lores Espera que muera la jugada Ataca el combo Buscando el tercero Un 2-0 Un marcador peligroso Pero También Muy traicionero La próxima Dásela atrás Y te abre nuevamente Pato con el balón El equipo El combo Ya se metió atrás Va a defender un 2-0 En este momento Está en la semifinal Eugenio David David El 40 del equipo El número 19 El número 19 El palo El palo El palo El palo El palo Donde El palo Y el palo El palo Juntos El palo Este es un palo El palo El palo Bueno, Pato buscando el descuento Dos por cero pierde su equipo Ahí, intentando entrar de fuerza De fuerza, pero ya lo marcando Oro de tiro libre Uy, por poco Golpean sus cabezas Ahí lesionado Agua, agua, agua Agua que lo rompió, señores Que lamentable, Eugenio Nos movemos Porque hay un poquito de Sangre No puede salir ahí, señores Señoritas Hay cambio Lo va a reemplazar el King Sí, se abrió ahí Voy a echar alcoholcito en la mano Para que la... Curi, salude aquí la gente Muy bien, Curi Ay, que más, señores Bien, aquí Saludemos aquí Saluden la gente ahí, bacano Aquí, hola, señorita ¿Cómo se llama? Solo, solo Bueno, ahí vamos Ya voy pan de Martín Saludemos a Martín Saludemos a Martín Hola, Martín Martín, ¿cómo estás? Qué calidoso El hijo de Manolo Bueno Dos por cero Sigue el partido Pierde Alianza MLG Contra el Combo Aquí Atacando Alianza Buscando el descuento Toti con el balón Cuatro Ya se metió atrás El equipo del Combo Defendiendo su dos cero Uff El equipo del balón Muy bien Ahí Ganó muy bien el castro Y ahora Para ahí Esto Ahora Ahora Esto Le va por el 3-0 Gol, 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 gol Y señores Julio Marca El goleador del partido de hoy Señores Difícilmente Pueden Quitarle esa semifinal Ahora El equipo de Alianza MLG Tranquilo, tranquilo Mal saque Vamos a manejar el partido No te preocupes Vamos Hasta ahí Hasta ahí Ven Acumuladas El equipo de Alianza MLG Elkin Elkin con Eugenio Tres por cero El equipo del partido de Alianza Ya, ya, ya No importa No importa Castro Quedan alta Descansa detrás La pelotica La pelotica Gracias ¡Gracias! David, David ¿Qué va a hacer? Marcando bien el Castro ¿Va a por el descuento de Alianza? No señor ¡No! ¡Vale, vale! ¡Sacamos! ¡Sacamos! ¡Pues pie a copa! ¡Venga! ¡Güey! ¡Minuto de Juan Julio! ¡Eso! ¡Sigue viendo! ¡Sigue viendo! ¡Oh! ¡Billo! ¡Oh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Billo! ¡Bien! ¡Me gustó! ¡Excelente! ¡Para! ¡Para! ¡Eso está bien! ¡No! ¡No! ¡Sacamos! ¡Sacamos! ¡Sacen! ¡Parn�ala! ¡Eso! ¡Eso! ¡Mantreble! ¡Mantrela! ¡Pars Najera! ¡Mantrela! ¡Pars Najera! ¡Mantrela! ¡Mantre! ¡Mantrela! para esto para esto para esto sin falta sin falta para esto sin falta para esto deja lo que es la parte no le metan a beso esto bien vale vale hay primo que es ahí vale 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 ya 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 es que yo les dije el juego danis pasa la línea de la pelota te quedas ahí mejor el bar que se saca la sal y marca el 4 por 0 la semifinal el abrazo con el técnico ahí muy bien alberto 4 por 0 definido el partido alianza mlg está siendo eliminado por el equipo el combo elkin intentando el descuento al mano va a ganar davey davey que gana bien Castro que la recupera ya viene félix corralizante en el palacio otra semifinal la segunda semifinal de del domingo de hoy va a colaborar el kin va a colaborar el kin ¿qué es el abuelo? ya es el abuelo ¿qué es el combate? ¿qué es el combate? sigue, sigue, sigue dale 4 intentando 4 intentando bien, bien 4 intentando 4 intentando 8 2 1 2 4 4 2 2 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Esto! 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 ¡Se lo come Castro señores! ¡Ante el pase de Evar! ¡Y el balón sale por fuera! ¡Esto! ¡Evar vuelve en la falla! ¡David! ¡David en sus 40! ¡Buen enganche! ¡La pisa! ¡Taquito atrás para Eugenio! ¡Jota con el balón! ¡Jota para Eugenio otra vez! ¡Sí señor! ¡Es el que la sabe! ¡La inventa! ¡Pero 4 por 0 ha perdido! ¡Tienemos la alianza de Melliné! ¡Lleamos a la marca! ¡Que tiene un uniforme Kinesport! ¡Uno de los patrocinadores que apoya a Calidoso del Micro! Kinesport en el uniforme Alianza MLG Alianza MLG Amarillo, azul Perdón, amarillo, negro y blanco ¡Jota se desespera! ¡Se enoja! ¡Rombo, rombo, rombo! ¡Adiós! 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 ¡Ya! ¡Mato, pato! ¡Fuega! ¡Fuega! ¡Marcelo por el punto de la rampa! ¡Manejando el partido el combo! ¡4 por 0 definido! ¡Sigue! 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 ¡Marcelo con el balón! ¡Sí señor! ¡Evar a Marcelo! ¡Marselo! ¡Gol, gol, 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 gol! Marcelo que pone el 5 por 0 de Marcelo vuelve Dani a la cancha 5 por 0 en banquita, no se esperaba eso el equipo de Alianza para Hito sin falta Totti, Totti buscando no señor, no puede vale, vale millo, mejor, mejor esta está bien, excelente excelente Jota con Eugenio, Eugenio que se le da un poquito pero ahí la domina, la pierde con Castro ahora Hito Castro a la pelota Castro, la pelota el Totti el Totti de Cincelejo Totti hace gol pero en el arco grande por poco este juez Dani, Dani hacerle gol en Dani gol Castro, como señores, gol, gol, gol 6 por 0 Castro, el sub 40 ahora está ahí que es un técnico es Castro señores, número 2 marcando 6 por 0 marcador poco común en la banquita disculpe es que me metí ahí me le metí en el camino al señor juez ya ahí, ya hay quietecito no tiene por qué estar ya la emoción la emoción bueno Jota eso ya ya hay Marcelo ahí abre, abre, abre no, no, no que está junto con él no, pero que no estés pegado tú ahí porque está junto con él después de este partido viene el licor al instante versus la casa del ring a casa del ring que parece que este es el único torneo que le falta por ganar Castro Dani esperando acá la devuelve con el millo ok el oro de Elkin vale, vale Marcelo vamos, vamos va Marcelo, bien Dani párate, párate haz la pauta haz la pauta haz la pauta eso también no, abre para acá tú abre acá tú abre acá claro claro es que tú eres el paucero dale 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 Marcelo con el balón la toca de surda ahí para el millo entregado ya está el equipo Alianza MLG entregado 6 por 0 el compromiso el partido está prácticamente el partido está prácticamente el partido está finalizado